Martí era muy joven cuando se inició la guerra de los cien años, padeció cárcel, padeció exilio, su salud era muy débil, pero su inteligencia es extraordinariamente poderosa. Fue en aquellos años de estudiantes, paladín de la causa de la independencia, y fue capaz de escribir algunos de los mejores documentos de la historia política de nuestro país cuando prácticamente no había cumplido todavía 20 años. El pensamiento de Martí tiene una vigencia de dimensiones universales. Sus ideas humanistas sustentan las bases políticas de muchos movimientos progresistas en el mundo. Su visión de Estados Unidos como el país enemigo de los pequeños pueblos latinoamericanos y caribeños aún permanece vigente en las luchas de toda la patria grande. Nuestra diplomacia martiana apunta a fortalecer todas las alianzas que Cuba ha ido construyendo a lo largo de la historia con los amigos del mundo. Son tan vigentes sus teorías del amor a la patria que inspiran a las nuevas generaciones a impulsar un país sobre la base de la comunidad de intereses y la unidad. El hombre se debe a la patria, la ama y le sirve con decoro. Y el pensamiento de Martí nos dimensiona hacia la patria grande, esa de la que somos hijos y a la que nos debemos para honrar y defenderla. No existen intereses personales por encima de los intereses patrios. Martí ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Y eso no es algo que se diga hoy como de ocasión, porque conmemoramos un aniversario, sino algo que se ha dicho siempre y que se ha dicho muchas veces y que se dijo en el Moncada y que se dijo siempre. Porque allí cuando los jueces preguntaron quién era el autor intelectual de la patria y corte del Moncada, sin vacilación nosotros respondimos, Martí fue el autor intelectual de la patria y corte del Moncada. El pensamiento martiano referente a la integración define la membresía de Cuba en diferentes mecanismos de integración y otros de concertación. Fidel apostó por la integración como una vía para favorecer el desarrollo de alianzas estratégicas que permitan la cooperación y el enfrentamiento a los problemas actuales. Líderes latinoamericanos actuales coinciden con el fundamento martiano de comprender el proceso de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños como única alternativa posible para la preservación, consolidación y desarrollo de la existencia identitaria y cultural como naciones soberanas e independientes. Asumiendo el principio martiano de que la palabra no es para ocultar la verdad, sino para decirla, se nos impone una labor proactiva en el ejercicio de la comunicación política que presente y divulgue una imagen Cuba favorable en un escenario en el cual la guerra que se libra contra Cuba transcurre esencialmente en el ámbito político-comunicacional. Y aquí, ante la estatua de José Martín, decimos y juramos que siempre seremos reales e invencibles seguidores de Martín. ¡Patria o muerte, José Martín! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.